¡Suscríbete al canal! 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 repartir juguetes, cómo no ve, de hecho ya estamos haciendo la de Melchor y Gaspar, ve todo lo que cargamos así, por toda la calle veníamos, así de jo, jo, jo saludando a sus fans, hay gente aquí puesta para saludar a las chicas y mientras las chicas cargaban las bolsas iban saludando, pero bueno, lo más importante es que llegaron. Sí, claro, no, y por favor que vengan todos a traer muchos juguetitos y bueno, ya estaremos también ayudando a repartir todos los regalos porque eso va a ser más bonito que nada más venir a traerlos. Así es, así es, y bueno, seguimos invitando a toda la gente a que venga al contenedor estamos hasta el 5 de enero abiertos todos los días, vengan, vengan traigan sus juguetes y participen Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llaman Que voces Ya lo vi Todo bien, señor Garralda ¿Usted cómo está? Muy bien, muy contento de tenerlas aquí Verdaderamente la monarquía hoy ha tomado posesión del periférico y eso me da muchísimo gusto Muchas gracias En este momento con mi invitada aquí en el estudio estábamos disfrutándolas Qué voces más maravillosas Han alegrado el fregado tráfico del periférico Muchas gracias Gracias, señor Garralda Para aquellos que vamos en el periférico diciendo cosas horrorosas por el tráfico Al pasar por aquí frente a ustedes no queda otra más que hacer una caravana Enhorabuena, las escucho en un rato más Gracias, señor Gracias, muy amables Y me acompaña la licenciada Elía Limón García Diputada de la Asamblea Legislativa del Instituto Federal ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte Qué bonito cantan, ¿eh? Qué barras Qué voces, ¿verdad? Es un regalo al tráfico Sí, sin duda Son esos días de Y no importa que tengamos 18 camiones en frente y cuatro babosos estacionados en segunda fila Así es Eso nos sucede muy a menudo Qué falta de civismo Qué falta de atención Fíjate que para llegar hoy topas con varios automóviles Y ves a un cuate sentado Pegadito a la banqueta Donde hay una franja amarilla Que yo creo que mucha gente en México Piensa que las banquetas amarillas son decorativas Para que se vean chulas y bonitas Es donde no nos tenemos que estacionar A alguien se le ocurrió esa regla Y ahí está parado Y te ve con cara de Y armala de bronca Y hazle como quieras Y te ve pasar Y todos tenemos que hacer cuellos de botella Claro que se va con sus respectivos cinco toques de claxon Pero Que no le afectan No le importan Le va alegrillo Y eso es una actitud que arruina ciudades, países Y esto Alguien tiene que tomar las riendas Y decir Esto cambia y le metemos civismo a todos Pero bueno En fin En fin Qué gusto saludarte Qué gusto saludarte Jorge Y que estés conmigo aquí en El Juguetón Así es Muchas gracias Me da un enorme gusto sumarme a este proyecto Ahora que cumplen 17 años 17 años Con el teletón Tienes que decírmelo así de golpe y así sin anestesia 17 años Pero bueno Sí ya 17 años de Juguetón Ya es todo Una trayectoria importante Y a mí me da un enorme gusto estar aquí Sumarme Traer Pues algunos juguetes Que contribuyan A que muchísimos niños del país Tengan una sonrisa Porque pueden tener un juguete en estas fechas Sé que llegan además A los rincones Pues más marginados del país Sé que llegan a hospitales A albergues Y me encanta la idea de estar aquí Y me encantaría además Sumarme un día A llevar No me digas eso porque te tomo la palabra Tómame la palabra Encantada lo hago Mira que llegamos a rincones Donde Sin agraviar a nadie Pero llegamos a rincones Donde no hay candidato que se pare De verdad que me da un enorme gusto Estar en este proyecto Sumarme a este proyecto Sería brutal Que te sumaras a una ruta Sin duda Porque además Te voy a decir que sucede Cuando entregas juguetes El Juguetón nació Porque un día Los Reyes Magos iban volando Y una ráfaga de aire Arrancó unas arforjas Donde venían las direcciones De muchos niños Y por eso no llegan A las casas de esos niños Perdieron las direcciones Entonces la función Que hacemos nosotros Es apoyar a esos Reyes Magos Entregando los juguetes A esos chiquitines Alguna vez recibí la carta De un niño que me decía Y por qué no los dejas En un parque En una esquina Y que cada niño Agarre su juguete Y al aire le contestaba No Porque hay muchos malandrines Por ahí que agarrarían Esos juguetes Entonces tenemos que ir A dejarlo en mano y mano Pero lo más bonito Es que llegan La verdad es que A los rincones Más marginados Más perdidos del país Y con la población Pues Más necesitada Y que verdaderamente Donde los Reyes Magos No saben que hay niños Si los Reyes se pierden Pues que ustedes no se pierdan Ahí estamos viendo Esa mano que se atraviesa Es la mía Ahí estoy Y estamos viendo Ya que bajan tus juguetes Tu donativo Gracias por este donativo Muy generoso Te agradezco Que te hayas sumado Con nosotros al juguetón Ahora lo están colocando Estas chicas Ya en los contenedores De periférico Pero La verdad que esto es Para la televisión Porque en 20 minutos Ya lo están llevando A la carpa del circo Porque Enfríen Empacar 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 Bueno Eso es lo más bonito Entonces se pone Y además Lo más bonito Es la cantidad De gente Que se ha sumado A este proyecto Lo que han logrado Hacer en estos años La cantidad De juguetes Que logran juntar Y la capacidad De distribuirlos En el país Y de sacarle Una sonrisa A muchísimos niños Que pues De los cuales Gracias a ustedes Los reyes Se acuerdan de ellos ¿Tienes idea De cómo se ven Una cantidad De tan impresionante De juguetes Junta? Me imagino Tu imaginación Queda corta Te lo garantizo Aunque meta la cámara A la carpa Del circo Hermanos Vázquez Que nos prestan Todos los años Aunque lo metamos Directamente Ahí la cámara La cámara Y la revisamos Nunca Lo vas a entender Hasta que te mandemos Una cuatrimoto Allá Jorge de veras Muchísimas felicidades Si invítame A sumarme A una ruta Y te voy a enseñar Este Lali Toquero Venga para acá Este es un pequeño presente Donde vienen detalles Del juguetón Para que cuando Pones el café O el agua Veas el juguetón Y este es Laloquero ¿Los puedo enseñar Y todo o qué? Por favor La loquero Te lo presento La loquero Es el encargado Una taza Está padrísima Un regalo Una sonrisa Bienvenida Muchas gracias Muchas gracias Te voy a enseñar a Laloquero Para que te lleven A conocer la carpa El juguetón Va No tienes idea ¿Manejas cuatrimoto? No Bueno, te hagas Uno de los carros Con mucho gusto Fíjate que voy a poner Carro de golf Porque lo de cuatrimoto Tiene más emociones Porque entras a la zona Ah, no, espérate Sí, sí, he manejado cuatrimoto Alguna vez Alguna vez Sí, encantada Dice en Cancún Acapulco No, no, no Aquí en la zona Greste De la Fusco Pero bueno Te parece bien que Te invito a un tour Que estamos invitando A toda la gente Hoy puede venir A las instalaciones De Azteca Deja un juguete En las instalaciones Ahí donde estamos Contenedores En ese momento Usted decide Si quiere tomar El tour clásico Que es el del trenecito Que es más para niños O te quiere subir Al tour Que es preparado Ya para los autos El VIP No tienes idea Qué maravilla Cuando de repente Todo el talento De Azteca En las pantallas Aparece y te va diciendo Quienes somos Qué hacemos Para ser exactos Panfitrión Antes de llegar A la carpa Es la chilindrina Que te da la bienvenida Hacia la carpa Y cuando entras A esa carpa Y ves trabajando A la Secretaría De la Defensa Nacional A la Secretaría de Marina A la PFP A la Policía Federal Cuando ves trabajando Al plantel Al plantel Al plantel de Fundación Azteca Al Pentatón Deportivo A la Procuraduría General De Justicia En el Distrito Federal A la Secretaría De Seguridad Pública En el Distrito Federal Cuando ves trabajando Ese ejército Empacando juguetes Y cuando ves Estas montañas de juguetes Eso es donde uno dice ¡Ah, caramba! Mira, es que lo increíble Es la cantidad De fuerzas Que se han sumado A este proyecto Yo sé que tú Has de acabar Un poco cansado No, no Son tus nervios Son tus nervios Pero la verdad Es que vale la pena Piensa en la cantidad De niños Vale la pena Pero vidas Que a veces el cuerpo Dice O usted duerme Y descansa O aquí la cosa Se va a poner horrible ¿Te parece bien Que te lleven a la carpa? Va Te va a encantar Te voy a ver en breve Allá este Vamos a hacer un tour De invitados Para que los lleven a la carpa Preparen una de las unidades Y se los llevan Por favor Lalito Por favor Ahí te lo voy a encargar Preparen Van a traer la unidad Y ya que gusto Tenerte aquí No ganes a besuras Que tengas un año Tú tampoco Pórtate bien Pórtate bien Y que los Reyes Magos Te van a traer muchos regalos Hasta luego Cuídate mucho Hasta luego Gracias Bueno ¿Dónde vamos? Con Alfonso ¿A dónde? ¿Dónde lo tienen a él? Estén los Gokars Alfonso ¿Cómo estás Jorge? Muy buenos días Amigos del auditorio Buenos días Pues en efecto En esta fresca mañana Donde ya está saliendo El solecito Jorge Nos encontramos ubicados En los pits Y en la pista De Gokars Como observamos Pues ya algunos amigos Del auditorio Ya están aquí Disfrutando De las vueltas Que nos ofrecen Nuestros amigos De Gokar Manía La entrada pues un juguete Un juguete que es La puerta de entrada Al juguetón Y van a disfrutar De estas y de otras Muchas cosas Jorge Aquí se vive la adrenalina Mucha emoción Mucha diversión Pero sobre todo Jorge También me da mucho gusto Que se respira Ese sentimiento de generosidad Porque todos los que vienen Pues dan un juguete Con mucho gusto Pues saben a dónde Van a llegar A todos esos niños Que bueno pues Los Reyes Magos Como tú comentabas Hace rato No llegan a sus casas Y se va a traducir En millones de sonrisas Y desde luego Pues mucha alegría Aquí en la pista De Gokars Jorge Y también mira Pues estamos aquí En lo que es El corazón La entrada De la terminal número uno Que así llamamos Cariñosamente Jorge Del trencito Donde pues Aquí es donde inicia Todo el recorrido Los diferentes recorridos Que hacen Los transportes De aquí Ah mira pues Ahí está exactamente Ya el carro Donde transportamos A los papás A los adultos Y hay papás Que no Que se venga el chavo Conmigo Entonces unos se van Por tren Otros se van Por los carros Estos Son conocidos Como carros de gol Pero aquí son Las unidades VIP Son para un paseo Muy importante Para ustedes Muy importante Aquí están los inflables Veo ahí a Bernie Veo Esta locomotora Es la locomotora ¿Verdad? Tomas Tomas Ahí están ellos Y los niños En lo que esperan La salida de su tren O la salida Del carro de golf Tienen actividades Aquí pueden Estaban haciendo Otro día Unas cerámicas De Bernie Padrísimas Estuve a punto De decir Una de las niñas Que le había quedado brutal Que si me la regalaba Pero se me hizo De muy mal gusto Darle a una de las niñas Su juguete Pues es lo que está sucediendo En estos momentos La gente que viene A dejar los juguetes Es invitada a pasar Algunos nos dicen Que tiene mucha prisa Y al rato ya regresan Ya se me acabó la prisa Ya regresan Al paseo Los chavos Se pueden subir Los walkers Hay una medida Esa es la pregunta Que ayer nos hacían En el video chat Hay una medida Donde los niños Si rebasan Se pueden subir Si no Por su seguridad No Aquí no nos jugamos La seguridad de nadie Pero la cuestión Pero la cuestión es que Hay muchas actividades Que los niños Pueden realizar Y le agradezco A todo el equipo De voluntarios Practicantes Servicios de prácticas Profesionales Servicio social A todos ellos Y al equipo A quien corresponda El apoyo Y tan importante Para recibir a toda la gente Todos vestidos Con comandos Porque esto es La escudería De a quien corresponda La escudería Del juguetón Que está lista Para recibirle Todos estos chavos Con tu entusiasmo Desde muy temprano Los va a ver Atendiéndole Como usted se merece Desde la escapada A las instalaciones De Azteca A las preguntas Contesto rápido No cuestan Los walk-cars A quien trae un obsequio Nosotros le hacemos otro Súbase a usted A los walk-cars Gracias a los amigos De walk-car-manía Mil gracias Jesús Díaz González Director general De walk-car-manía Gracias por poner la pista Gracias por instalar Los walk-cars En la parte del exterior En la parte interior Y en breve Veremos a las reinas Subidas en los walk-cars Eso no lo sabían ellas Pero las vamos a subir Mil gracias Bueno Alfonso Regreso contigo en breve Atento Atento Por supuesto Porque aquí estamos Con mucho entusiasmo Muy bien ¿A dónde vamos? Voy al contenedor Con Susana Vamos con Susana Ortega Susana ¿Qué tal Jorge? También los que están ansiosos Por visitar la pista de walk-cars Son nuestros amigos De leap-cars Y sears Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Buenos días Y nos acompaña el licenciado Ricardo de la Garza Bisuet Gerente de compras De juguetería Sears Ricardo ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Felicidades y enhorabuena ¿Qué tal Jorge? Buenos días Pues muy contentos Otra vez estamos por acá Oye Ricardo Te estaba esperando Y qué bueno que vienes Con los de leap-cars Sí, ¿verdad? ¿Ya te subís a los walk-cars? No, todavía no De aquí nos vamos para allá Espérate Primero tienes que probar Los que están ahí Aunque tú los veas Porque todo el mundo dice Están chiquitos Yo mido 1.90 Y ya me subí O sea que ni me digan Ahorita le probamos No te preocupes Aparte soy fan No te preocupes Y gracias al licenciado Ricardo de la Garza Bisuet Gerente de compras De juguetería Sears Al licenciado Jaime Hernández Y este Yessin Director general De Leapfrog Al licenciado Josué Narayán De Río Nava Director de Mercadotecnia De Leapfrog Y al licenciado José Atina Arnabu Director de Ventas De Leapfrog Mil, mil gracias Gracias a Leapfrog Por sumarse con nosotros Y quiero tener una atención Con ustedes Súbanse los walk-cars Miren No tienen ni idea La adrenalina Las carcajadas Y lo rico que se siente Pruébenlo Y si me demuestran Que manejan Como haces del volante Los paso a la pista grande ¿Les parece bien el reto? Sí Que conste Excelente Excelente Vamos para allá No sean bocones Y me estén contestando Nada más que sí Porque voy a poner la cámara Para verlos No, seguro Lo vamos a hacer en vivo Claro Y en este momento Estoy viendo ya En el centro de acopio Todo el generoso donativo De Leapfrog Que está colocando La Secretaría de la Defensa Nacional El ejército Que está con nosotros Los marinos Todo el personal que está ahí Están haciendo la entrada De Leapfrog Hacia la carpa Al entrar a la carpa Se destina cada uno De estos juguetes Para que quede colocado En una bolsa específica Y llegue a un lugar Determinado Donde los niños El próximo día 6 de enero Se acordarán muy bien De Melchor Gaspar Iván Trasar Que traducido en castellano Es de todos ustedes Que hacen estos donativos Mil, mil gracias Ricardo Te dejo para que te puedas Quitar el saco Y disfrutar de esto De una vez vamos para allá Gracias por todo Oye En serio Voy a regresar con ustedes En breve a verlos Esto no es broma Huevo en un momento No, no De verdad Ahorita me graban De veras Vas en vivo Te veo en un momento Órale Muchas gracias Jorge Un abrazo Caneg Vázquez Góngora Diputado Federal por Hidalgo ¿Cómo estás? Muy bien Jorge Puse un saludarte Igualmente Ahorita tengo también También preparado un tour Para ti ¿Te gustan los bocars? No lo echamos No lo echamos Sí, claro Pues no sabes Qué maravilla Hacía años Yo no me subí un bocari Ahora que estuve ahí Subido en ellos Simpatiquísimo No, 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 no Me encanta porque los chavos Dicen Ya, ya no Ya, ya, no Todavía no Tengo que probarlo más Es una cosa maravillosa Lo vas a disfrutar Como loco Vas a ver Qué maravilla de ello Qué gusto tenerte aquí ¿Cómo estás por Hidalgo? Muchas gracias Bien, muy bien Bien Caminando mucho frío En esta época Mucho frío Oye, no tienen la exclusiva Pero usted le pone mucho empeño A la temperatura, ¿verdad? Para que baje más La tienen bastante más fresquecita Bastante, bastante Pero el calor humano en Hidalgo El cariño Sin duda, sí A toda Sí, muy bien No, qué bueno Y me da muchísimo gusto Que te hayas tomado el tiempo Para venir directamente Hasta la Jusco Ahora sí que de acá hasta ya Recorrer todo esto Para venir a saludarnos Y sumarte con nosotros al juguetón Te lo quiero agradecer mucho, Canex No, al revés Es un gran esfuerzo El que están haciendo Desde hace muchos años Y bueno Lo menos que podemos hacer Es también ser solidarios, ¿no? Y sumarse al juguetón Y ser parte de él El traer un donativo Es una cuestión que yo agradezco Porque es como se forma Una gran campaña Pero sumarse Ponerle interés Algunos poderse sumar A las rutas Y todo esto Pues se vuelve mucho más grande Porque el juguetón Que era original Era un juguetón Que se gobernaba En una oficina Y ahí tomábamos decisiones De tú te vas a tal colonia Tú a otra Y ahora Ya es una cosa Impresionantemente grande De la que estoy muy orgulloso Que ha hecho crecer El público Las empresas Y personas como tú Que un día dijeron Hay que hacer algo Por los niños de México Hay instituciones Que les dan de comer Hay instituciones Que los visten Hay instituciones Que los educan Hay instituciones Que los atienden médicamente Pero un regalo Una sonrisa No hay muchas instituciones Que lo hagan Y por eso estamos sumados Con el juguetón Y esto en contestación A quien me dijo ¿Y por qué no mejor Les dan de comer? Porque hay instituciones Que lo hacen Este Hay DIPS Hay asociaciones civiles Hay asociaciones religiosas Que buscan Que los niños se alimenten Otras que vean Que tienen los útiles Pero y en juguetes La pregunta es ¿Y quién pone un juguete? Y aquellos que me mandaron El Twitter Haciendo esa pregunta ¿Ustedes nacieron Así ya grandotes O nacieron niños? Pregunta Pregunta Que dejo al aire Porque a veces la gente Como que lo ve chiquito ¿No? Chiquito Mangos Es la campaña He recibido informes No sé si tú lo sepas No hay ninguna campaña En el mundo Que mueve esta cantidad De juguetes No existe ¿Aproximadamente ¿Cuántos son? El año pasado Fueron 15 millones 700 mil Lo que repartimos Espero que este año Logremos superar Esa marca Hay una campaña En España Que lleva 12 años Llevan como 11 millones De juguetes Pero a lo largo De todos esos años Sí, claro No hay una Y temporada Prácticamente Porque ni siquiera Todo el año ¿No? Entonces Ellos la hacen Para diciembre La campaña En España Se llama Un regalo Una ilusión Suena muy similar A la campaña No, pues que bueno Y ellos la hacen En otra característica Ellos con otras características Pero sería la campaña Que maneja también Millones de juguetes Pero ellos A lo largo de 12 años Es como 11 millones De juguetes Y campaña Que hace cada año Una colecta De este volumen Nada más La de aquí La de juguetón Que es un gran orgullo Porque está hecha Por todos los mexicanos Porque aquí no puedo Poner yo todo el juguete ¿Verdad? Impresionante Impresionante Pues hoy eres parte de ella Y estoy muy agradecido Que estés con nosotros Te lo agradezco muchísimo Llevo un abrazo A toda la gente de Hidalgo Y si tú ves una de las caravanas De a quien corresponda Juguetón Y te puedes sumar Te garantizo Como Luis hace un momento Con Lía también No sabes Qué bendiciones trae Que te sonría un niño En agradecimiento Por el Día de Reyes No tiene precio eso No tiene precio Y sin duda Te vas a acordar Lo que te voy a decir De repente vas a decir Pero qué bien está yendo este año Pero por qué salen también las cosas Pues porque te cargaste De buena vibra De una sonrisa A un niño Claro Ojalá y me permitan Continuar con este esfuerzo Y estar con ustedes En esto Y muchísimo más Porque el próximo año Les vamos a dar mucha guerra En Hidalgo No es ninguna guerra Ya estamos con los brazos abiertos Estamos con los brazos abiertos Muy bien Pues muy gracias Te lo agradezco mucho Canek Al revés Gracias a ustedes Pues te dejo el espacio Para que envíes un abrazo A toda la gente de Hidalgo Saludos a todos nuestros Paisanos de Hidalgo Decirles Invitarlos a que se sigan sumando Este gran esfuerzo Que es el juguetón Y por supuesto Regalarle A todos los niños Una gran sonrisa En el próximo El próximo año Que inicia El próximo 6 de enero Y por supuesto Solicitarle a nuestro amigo Jorge Si nos invita También a poder estar Con ustedes En las próximas fechas Pero pero Cómo no Y están bajando en este momento Tu donativo Gracias por lo generoso Mil gracias Están bajándolo ahí Y comentarte Que no fue un asunto Únicamente mío Sino también Estuvimos invitando A decenas de jóvenes Que se sumaron Allí en el estado Hidalgo En Pachuca Y bueno Hemos estado Juntando distintos juguetes Para poder estar hoy Con ustedes aquí Y donarlos a este juguetón Te voy a explicar Para la gente Porque alguien me preguntó Y lo trae y lo regresa Si lo vamos a regresar Nada más hacemos Una cuestión bien interesante Si tú compras Un juguete determinado Y llevas el mismo A determinada comunidad Pues se puede volver Medio aburrido Claro Entonces lo que hacemos Es preparar bolsas Según a la zona Donde va Tenemos algunos donadores Que nos han enviado Libretas, colores Este Monografías Etcétera Etcétera Y hay zonas Donde hacen falta Esas cosas Entonces pones los juguetes Y les agregas Se prepara la bolsa Para cada una de las zonas Entonces cuando tú Lo veas regresar Ya viene procesado Compadre Ya vas a tener Un surtido Y un collage De todo Para que nos ayudes A distribuir por allá Yo ahí voy a estar Que es lo más complicado Todavía te pones a hacer Gracias Ahí vamos a estar Jorge Feliz año Muchas gracias Igualmente lo mejor Para ustedes Y nuevamente Felicidades por este gran proyecto No traes mucha prisa ¿Verdad? No para nada Te invito a que conozcas la carpa Listo Preparen el siguiente Que se sube al tour Ahí está Ahí estaremos Tengo un presente para ti Migras por acompañarnos Muchas gracias Migras Ahí vienen algunos artículos De juguetón Para que en cuanto firmes Algún artículo Tomes café Esa es la taza clásica Para adentro Vienen los termos Viene todo el kit Hay que a todo dar Muchas gracias Y para la pregunta Sí No era para la venta Al público Hago la aclaración Pero no Esto era una cuestión interna De azteque Para quienes nos visitaban Pero ya me obligaron A ponerlo En una de las terminales Del tren Ahí los tienen los artículos Cada artículo se transforma Si usted compra una pluma De las colgantes Creo que cuestan 20 pesos Las colgantes Esas se transforman En dos pelotes Ok Aquí todo se tiene que convertir En juguete Y si esto no le llego a la cifra Ya ando empacando Uno que otro de estos Y los mando de muñequitos De algún lado Aunque sean de pastel Cuídate mucho Igualmente Gracias Y a donde vamos compadre Voy al contenedor Vamos al contenedor Jorge ya levantamos De la cama A Shanika Aspen Nos faltaba la tercera Reina maga De Jiteme 3 Shanik Bienvenida No al contrario Muchas gracias Por invitarnos Y chéquense nada más Como Jiteme 3 Nos catimó Con los niños del juguetón Traemos Miren así De juguetes Para que se mochen ¿Cuántos? ¿Cómo va? ¿Cuántos? Así Son tantos Que ya hasta perdí la cuenta Señor Garralda Los vinieron cargando ellas Yo las vi Los vinieron cargando ellas Con el tacónsazo Pero cargando el juguetón Chéquense nada más Mi zapato De 15 centímetros Pero yo cargando Como Santa Claus Todo por los niños del juguetón Vuelveme a enseñar En zapatos Que estabas en toma muy lejana Oye pero esta niña Va caminando arriba En los edificios Pues bueno Ya saben que La belleza Pues cuesta La vanidad Pero no importa Porque aquí estamos Chéquense nada más Señor Garralda No está maravilloso Vean zapatitos De tacón Para las niñas Para que sigan el ejemplo De las conductoras De Jiteme 3 Aquí todo esto Lo vamos a tener En el juguetón Que linda Mi gracias También vamos a subir A Shanik A los go-karts ¿No? Con esos taconzazos Porque Jorge Ya están los go-karts ¿Ya está Ricardo arriba? Ya Ya se subió Mírenlo No a verlo A ver Enseñame los go-karts Ahí está ¿Qué onda? Si se subió ¿Cómo no? Los señores de Elite Frog También están ahí atrás Vientos A ver Déjame verle nada más La cara a Ricardo Si no va contento Ahí está ¿Cómo no? Perfecto Muy bien Felicidades Gracias Shanik Un abrazote Enhorabuena Igualmente señor Garralda Un beso Y toda la gente Que se venga acá al juguetón A seguir cooperando Para que rompamos la meta Mil gracias Muy amable Y las reinas listas Y en posición En los tronos listas Para que nuevamente Nos deleiten En breve estoy con ustedes Chicas Bueno ¿A dónde vamos caballeros? Ustedes díganme Qué obediente estoy yo Oye De veras que esta Esta época decembrina A mí me llena de amor Tranquilidad y paciencia Ya que hacemos Mil gracias a don Guillermo Vázquez González Él es el presidente Del circo Hermanos Vázquez Hacienda Humberto Padilla Gerente general Del circo Hermanos Padilla Ledezma Ellos son quienes han hecho Llegar la carpa del juguetón Aquí a las instalaciones De Azteca Gracias Gracias por colocar Esta carta Que se traduce En la tranquilidad De acomodar Almacenar Y preparar Muchísimos Muchísimos juguetes Mil 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 gracias Muy gentiles Gracias a la Universidad Isel Que desde muy temprano Inició con nosotros La colecta de juguetón Desde noviembre Está con nosotros La Universidad Isel Preocupada Porque rompamos Esa meta Mil gracias A toda la gente De la Universidad Isel Ahí estaba viendo la carpa Están a punto de entrar Los chavos del plantel De Fundación Azteca En breve están metidos ya ellos Pero mil gracias Quiero agradecer A Renan Cleminio Soreda Novelo Él es senador de Yucatán Senador por Yucatán Quien también estaría con nosotros Pero lamentablemente La temporada Y demás No pudo estar Pero los que sí llegaron Es su generoso donativo Que ya está incorporado A la carpa Mil gracias Don Renan Cleominio Soreda Novelo Senador por Yucatán Le mando un abrazo Felices fiestas Para usted y los suyos Y sí Le confirmo Llegó aquí su donativo Ya está dentro De la carpa Del juguetón Voy al contenedor Susana Ortega ¿Cómo estás Jorge? Pues bueno Nos da mucho gusto Recibir al ingeniero Miguel Ángel García Paredes Subdirector de Relaciones Institucionales Grupo LALA Quienes vienen a hacer su aportación Muchísimas gracias Por estar aquí Miguel Gracias Miguel Qué gusto saludarte Felicidades El gusto es mío Jorge Felicidades a ti Mil gracias Oye Un abrazote a toda la gente De La Laguna A toda la gente de LALA A todos los que están participando En este evento Yo sé que es una gran familia Y no nos podían fallar Y se los agradezco de corazón Al contrario Jorge Los agradecidos Somos nosotros De que nos permitas participar En este gran esfuerzo Del juguetón Y aquí enfrente Tenemos la camioneta De Grupo LALA Con producto Que con mucho gusto Les traemos para compartir Con los niños Nos da muchísimo orgullo Participar con ustedes Mil gracias Y como comentaba Hace un momento Acá NEC Hay empresas Que nos hacen donativos Como ustedes En producto Que están bajando aquí Y este producto Se incorpora Para ciertas zonas Con ciertas características Especiales Porque Para todos los candidatos Les aviso México es muy distinto Y cada región Tiene características Muy especiales Muy diferentes Se los aviso Como un tip No es otra cosa Y son las que necesitan Ser atendidas En forma muy diferente Conocerla muy bien Y por ejemplo Los productos LALA Ya me habían avisado Que venía este genoso donativo Bueno Pues ya están colocados En ciertas zonas Donde urge Que lleguen productos Como los de LALA A muchos de los chavos Que andan por allá Muchas gracias Oye ¿Cuáles son los juguetes Que más te gustan? Las muñecas Las muñecas Durante este año La crisis económica Ha sido dura Al grado de que A muchos padres De familia Se les dificulta Comprar un regalo Para los niños En esta temporada Pues sí Muy difícil Porque pues no hay trabajo Y la seguridad Que ya no hay seguridad Aquí en Juárez Tú puedes darle una sonrisa A los niños De tu ciudad Trae un juguete nuevo A las instalaciones De Azteca Juárez Con tu apoyo Azteca llevará sonrisas A todos los niños Que tienen la ilusión De recibir un regalo Este próximo 6 de enero Miles de niños Como Karen Quieren un juguete Una experiencia Que todos los pequeños Quieren vivir El próximo Día de Reyes Un regalo Una sonrisa Ángel Martínez Y Magalio Montiel Azteca Juárez También está sumado Ahí está la gente De Azteca Juárez Trabajando Para esta campaña Estos chiquitines Con la riqueza Que tiene la frontera Irónico Ahí hay mucha pobreza También Y estos niños Sabe lo que han estado Escuchando desde hace Una larga temporada Las tragedias Que hoy hay en diario Lo difícil que es vivir Bueno pues ahí También tenemos el juguetón Y Azteca Juárez Es el responsable De recibir estos juguetes Y distribuirlos El próximo día 6 de enero El Día de Reyes En la zona norte La rifa mucho También el Gordo de Rojo Yo lo sé Yo lo sé Pero es muy nacional También que la rifen Los Reyes Magos Y gracias a la campaña Juguetón Desde hace 17 años Los Reyes Magos Han entrado a Juárez Han entrado a Juárez También traes tus carritos Sí Y ya me apuro Ya no le hago el cuento No Muchísimas gracias Por acudir Aquí al contenedor Gracias a ustedes Porque podemos ayudar A otras personas Que no tienen recursos Y podemos Regalar una sonrisa A otros pequeños Y hacer conciencia En los propios hijos Claro que sí Gracias a todos ustedes Y a Jorge Garralda Por su imagen Desde siempre Dale apoyo Para todos los niños Y las sonrisas De todos Gracias Muchísimas gracias A ustedes Y Jorge Pues los chiquitos Van a dejar ahorita Mira vámonos Ya ya que lo dejen Y ya llévatelos A los walkers Después al trencito Ya se van Oye yo creo Que por la estatura Estos chavos Son para walkers De aquí afuera ¿Verdad? Sí Yo creo que ahorita Se da una vueltecita Bueno Dales un par de vueltecillas Y ya los subes al tren Ya no se las hagas cardíacas Susana Ok Adiós ¿Ves por qué tus hijos Lloran tanto? Pero bueno Está bien Gracias Susi Córtense bien Más de Alfonso Vargas Torres A ver vamos con Alfonso Vargas Torres Mil gracias ¿Qué tal Jorge? Continuamos aquí En la terminal número uno Del trencito Y mira Jorge Aquí ya está El público que nos acompaña Muy entusiasmado Vamos a iniciar Uno de los recorridos De este trencito Vamos a ver aquí Señora buenos días ¿Cómo se llama usted? Isabel Martínez ¿De dónde nos acompaña Señora Isabel? Coajimalpa ¿De Coajimalpa viene usted? Sí ¿Ya está lista para el recorrido? Sí ¿Ya trajo su juguete Y viene con su familia? Sí con mi familia Muy bien Pues bienvenida Gracias Oye Alfonso Jorge Alfonso déjame ver El arranque del juguetón Gracias Jorge Gracias a ti mi reina Felices fiestas Déjame ver el arranque Que la cámara se meta Hacia las pantallas Para que entiendan Que es lo que va a pasar Ya se fue A ver A ver Mira Jorge Aquí tenemos las pantallas Que es precisamente donde Pues se vienen mostrando Distintos puntos del recorrido Donde vamos a pasar Por el centro de acopio Por los foros Corran el video Ahí está A ver Dejen de correr el video A ver Ahí va Están corriendo el video Jorge Es que arranca Hasta que el carrito Ya va en movimiento Y en ciertas rutas Pero a ver si A lo mejor por el Pero ahí se está Observando algo Jorge A que suerte Dios nos ve nada Ahí está Ahí está la chilindrina Que es nuestra anfitriona Para entrar a la carpa Y todo Bueno Adiós Ya pórtense bien Y disfruten mucho Del paseo Pásenla bonito Esta familia Y como esta familia Usted y los suyos También pueden venir Preguntas y respuestas ¿Cuánto tiempo Dura el tour? Mire dura 35 minutos Aproximadamente Pero hay quien lo hace Como en 45 Porque de Aquí después Están en los carritos Van a dibujar Y nos tocó una niña Que tú le movías el barney Y te movía la sonrisa Lo acabó de pintar Y pues está fresco Y la mamá ya Dijo dos veces Que ya se iban Y la niña dijo No Tenía razón Se iba a despintar su barney Entonces ahí tardó Mucho más Ya después se subió al paseo Hizo su barney Bueno ¿Qué le puedes negar A una criatura? ¿Verdad? Mil gracias Les recuerdo Que a quien compra Apache, Fotorama, Leapfrog Mattel, Lego y Megablogs Allí en Sears Les van a ganar Un juguete al juguetón Se suman con un juguete más Mil, mil gracias Muy gentiles Gracias Ricardo de la Garza Te agradezco siempre Tu apoyo Y tu entusiasmo Para esta campaña Muy gentil Ahora sí dime ¿A dónde voy? ¿Así ya puedo ir a la sala? Mil gracias Gracias Quiero agradecer A Isa Corporativo Isa Corporativo Se ha sumado con nosotros De una forma muy interesante ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siéntate ahora Por favor Siéntense Bienvenidos Mil gracias Le agradezco al licenciado Hugo Camón Rodríguez Presidente Al ingeniero Raúl Camón Rodríguez Director General ¿Ellos qué hacen? ¿Qué hace Isa Corporativo? Bueno pues Isa Corporativo Usted lo ve Todos los días ¿No es así? Lo tienes que ver todos los días Tú eres una furia tremenda ¿Quién es que conteste? ¿Qué conteste Raúl? ¿Por qué no? Por favor Raúl ¿Lo puedo ver todos los días Ahí o no lo veo nunca? Tenemos presencia En más de 100 mil puntos Y afortunadamente Muy contentos De incidir en En los usuarios Del transporte público Principalmente en el metro Ahí está Por eso Y ayudar a crear Esta conciencia De apoyo Al cuarto rey mago Que se llama Jorge No, no, no No me comprometes Por favor La campaña publicitaria Que se une al sistema De transporte colectivo metro La que está metida En el transporte colectivo Esa campaña publicitaria Que usted ve Bueno pues recibimos La invitación Para sumar A esos contenedores Mire En los interiores Únete a la causa El juguetón Estamos dentro De los vagones del metro Estamos en las instalaciones Del mismo metro A lo largo y ancho De todas las estaciones Está colocada esta campaña Ahí estamos Y estamos Porque usted Nos ha apoyado Porque Nos han apoyado Los amigos de ISA Gracias ISA corporativo Y porque usted Tiene una campaña Como esta Que desde hace 17 años Repartimos juguetes Por toda la república mexicana Únete a esta causa Para nuestros amigos Que nos están acompañando Ahí están las estaciones Donde estamos ubicados Es Valdera Pino Suárez Valdera Pino Suárez Zócalo E Hidalgo E Hidalgo Estamos ahí puestos Con los contenedores Donde ustedes pueden dejar Ahí su juguete También se recibe El juguete Ahí en el metro Y agradezco A las autoridades del metro Que amablemente Los recolectan Y los van trayendo Para acá Y muy en especial Al licenciado Hugo Camó Rodríguez Y al ingeniero Raúl Camó Rodríguez Ellos son ISA corporativo Y representan A un grupo De mucha gente Que trabaja para ellos Y la publicidad Que usted ve a diario En el metro Mil, mil gracias No saben Cómo les agradezco Cuando platicamos Esto la primera vez Pues sí me emocionó Pero no concibes Hasta que lo vas viendo Gracias Y los agradezco Migras por sumarse Con nosotros Muchas gracias Podemos traer un mensaje De nuestros colaboradores Que ya estamos haciendo Juntando los juguetes Entre los más de 300 empleados De ISA corporativo Y aquí estaremos Antes del 6 de enero Para participar Esa campaña es muy buena Porque concientiza a tu gente A la gente que está adentro Ellos tienen trabajo Le está yendo muy bien Son gente que tiene familia Y que llega a casa tranquilos A dormir Y hay que pensar En algunos que no tienen Esas bendiciones Sí, desde luego Por supuesto Esa es la cuestión Pues mi gracias Y tengo un presente para ustedes Perdón Muchísimas gracias Y tuvimos que meter A un americanista Que no le van a la América No, no, no Eso es dignidad futbolera Gracias ¿Le vas a la América? Chivas Ah, bueno Está bien ¿Ves? ¿Cómo se ha gente decente todavía? Muchísimas gracias Mi gracias Les deseo unas felices fiestas Un abrazo a la familia Por favor Gracias Que el año esté lleno de bendiciones Y que tengan muchos más éxitos Y gracias por apoyarnos Y ojalá que sea el inicio De muchos más apoyos En diferentes campañas Así va Muchísimas gracias Muy amables Mi gracias Hasta luego Siéntense ahí Vamos a ver a donde nos mandan ahora Ah, ok ¿A dónde voy a ir? Quédense disfrutar esto Esto les va a gustar Vamos con los reinas Muy bien A ver Niñas ¿Dónde están? ¿Qué voces? Acá andamos señor Ahí está Estrella Aranza Erika ¿Qué voces más divinas? Me atrevo a decir Que son Los mejores productos En voces femeninas En voces femeninas Que tenemos actualmente Estas reinas Son una maravilla ¿Cuántas veces les toque Estas tres chicas juntas? O en individual Porque además De dan lujo de individual Deténganse Porque si no las escuchan Se van a arrepentir toda la vida Ya nada más Vamos con las reinas Vamos con las reinas Que están el día de hoy En el contenedor Ya me puso roja yo Ay sí Pero del frío Muchas gracias señor Cuídense mucho Igualmente A fuego lento Tu mirada A fuego lento Tu monada Vamos fraguando Esa locura Con la fuerza De los vientos Y el sabor De la tenura Sigue el camino Del cortejo A fuego lento A fuego viejo Sigue habitando Nuestra llama Todo lo que te quiero Y lo escucho Que me amas Fuego lento Me haces agua Contigo tengo El alma enamorada Qué forma de cantar Qué bárbaras De veras No me las llevo a casa Porque de veras Comen demasiado Pero si no Me las robaba Y no está echando Mentiras No yo lo sé Ustedes son capaces De llevar a la ruina Cualquiera Nos dicen Diente frío Porque comen Porque visten caro Y hay que consentirlas No, no me conviene El negocio Bueno, valorándolo bien Cantan tan divino Que lo vamos a pensar Lo valemos Lo valemos Vale la pena señor Yo se lo prometo Saben que soy su fan Y lo saben ya Desde hace mucho tiempo Muchísimas gracias señor De verdad Muchas, muchas Feliz Navidad Igualmente un feliz año Que vengan muchos éxitos Gracias Y quiero ver a las reinas Gobernando en muchos lugares Ya vamos a sacar discos Señor Garralda El próximo año Y lo van a traer al estudio ¿No? Claro Por supuesto Si no lo traen al estudio Nada más no camina Ok No, no, no Prometido Prometido Ahí está No quiero ser el primero Pero si soy el primero Qué lindo No, no, no Ahí estaremos ¿Por qué no nos vamos Comprometiendo de una vez? Que sea el primero ¿No? Estrella ¿Qué pasó? A mí lo que me digas Me lo cumples Señor Claro que sí Pero sin problema Y más al aire A todo México No, ya Ya lo dijimos Es el primero El señor Garralda Qué lindo A mí, gracias ¿Sí? Saben que soy su fan Número uno Muchas gracias Todavía tenemos más tiempo ¿Verdad? Oigan No se vayan a ir No Aguántame un segundito Porque si tenemos más tiempo Como no sé a qué hora Acabo hoy Ajá A lo mejor echamos otra canción De hecho queremos ir A darle un beso Eso Estoy listo Bueno Tres Porque Sí soy de Monterrey Señor Pero Uno cada una Ya son tres Qué generosas No hay bronca Vengan al estudio Aquí les vamos a dar Muchos besos entre todos Órale pues Piense mucho A mí, gracias Gracias Vamos a ir a nuestro Hecho en México El día de hoy Vamos al Hecho en México Vamos a hacer un borrillo De la abundancia Con materiales en tela Es una tradición Que el día 31 de diciembre Se obsequie Un borrillo Para desearles abundancia Dinero Que siempre haya Algo bonito En la casa Se deben trazar Las piezas necesarias Sobre las diferentes telas Con moldes Previamente diseñados Una vez que cortamos Ya las telas Y tenemos todo listo Procedemos a ilvanar Y rellenar Las piezas Que son el cuerpo Los pies Y la cara Comenzamos Comenzamos A armar Las orejitas Las pegamos Con silicón Dándoles la forma A la carita Le colocamos Un copete Para irle dando La forma A esta Le ponemos Los ojitos Y terminamos Y terminamos Ese paso Cuando ya se tienen Todas las piezas Se une la cara Al cuerpo Y se agrega La colita Ahora procedemos A ponerle Las chapas Un poco De color Y le pintamos Su boquita Hacemos Entonces Los piecitos Para acomodarlos Y quede ya Lista esa parte Como último detalle Se agrega Un moñito Y una moneda Para los buenos deseos Y la abundancia Un borreguito De la montaña Haz que tu lana Me traiga Dinerito Cada día Lo echo a mano Está bien hecho Y es 100% mexicano Así que ya sabe Este año No se olvide regalar Un borreguito De la abundancia A quien corresponda Aneta Spoon Muy bien Aneta Spoon Ha mandado acá Los paquetes Que nos envió Emma Flores Escobar O los tiene allá En el contenedor No los tiene Mi gracias Emma Flores Escobar Producto de manualidades Y artesanías Y además brutales Estos borreguines Que son para este Dícese Para la abundancia Muy bien Cuando termine el año Un borreguito De la abundancia Se entrega de ellos Ahí los tienen Los borregos No los oigo Sáquenlos Pero bueno Mil gracias Lo voy a regalar Al 51662313 La única condición Es cuando venga por él Ahí sí los voy a entregar Cuando venga por ellos Usted haga hacer un juguete Ahí están Los borregos De la abundancia Usted trae un juguete Se forra de lana Hasta una moneda Está cargada Esta aquí Guau Padrísimo Padrísimo Muy bien Hecho Muy bien ¿A dónde vamos? Vamos al contenedor Susana Ortega ¿Quién está allá? Aquí estamos las dos Jorge Prevenidas Nada más quiero pedirle Su liste un favor Ahora que canten las reinas Ustedes dejen las solitas Ah claro Ni coritos ¿Cómo? ¿No podemos acompañarlas? Yo sí quiero hacer coros ¿Tú? No yo no Zapata a sus zapatos La verdad La verdad que sí Entonces no Susana De cantar ni hablamos No pues no Eso Es bueno reconocer Las limitantes de uno Bueno yo no voy a hacer coros Pero voy a bailar Ah bueno eso sí ¿No? Aretas Bunt Tú no sabes Pero cuando Susana Quería cantarle a sus niños Para que se durmieran Les daba pesadillas Vámonos con las reinas Que el día de hoy Están en el contenedor central Yo te llevo Muy dentro de mí La locura Que viví por ti Aún se alberga En mi corazón Te dejé partir No me explico la razón ¿Por qué pasó la vida? Pensé Que viví por ti Gracias.